¡Ya estoy grabando, puta! ¿Quién se me encima de...? ¿Qué pasa, la verdad? ¿Qué pasa, Al? ¿Qué pasa? Ya veas cuando salga, Bayron, vas a flipar, vas a saber qué es lo que pasa ¡Qué fuerza de viento! ¡Qué siento, siento! ¡No puedo, tío, estoy grabando! ¡Sigue los cojones! ¡No, no, va, va! ¡Seguí puteándole! ¡Hijo de puta! ¡Con mi esfuerzo de vizas y pectorales salgo! Si nomás seguís tirando arena, a lo mejor salgo un día ¡Vamos! ¡Pilla agua! ¡Traeré y te iré a hacerla como pueda! ¡Pilla agua! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Al final no has conseguido salir, ¿eh? Corta, corta. Ay, Dios. Enseñame las fotos.